Hola y bienvenidos fans de RPGames Uy soy Leviat Perdón Soy Leviat y estamos aquí en Dead Space Episodio 8 Creo que es el 8 Para continuar y terminar Imagino que no nos debe quedar mucho Así que si veo que A lo mejor nos queda hora y media o así Estoy preparado para hacer un episodio largo Si veo que se va aproximando el final Así que vamos allá, vamos a continuar Vamos a llevar este arma porque nos sobra mucha munición de esta Mientras que de las otras no vamos No vamos muy servidos Vale Sobre todo me estoy dando cuenta de que De que la esta de pulsos No la tengo nada Nada servida Así que hasta que pillemos un poquito más Me voy a ir un poco con él Me están dando un montón de esta Que no está mal Oye, mete unos trompazos Su problema es que tarda un montón en Disparar de uno a otro Pero bueno Es algo asumible Vale, pues lo último que hicimos fue Matar al inmortal Por muy Irónico que sea eso Porque cuando puedes matar algo que es inmortal Pues ya por definición deja de ser inmortal Aquí en estos sitios ya hemos estado Estos parecen Ah, esto es el principio del juego Toma, es verdad Esto es el principio Esto es el transportador Y la plataforma de carga Si, pues metimos la efigie En la nave Y ahora verás que Vaya Básicamente con esto Lo que entiendo es que el juego te quiere decir Mira lo poderoso que eres ahora En comparación a la primera vez que viniste aquí Porque te ha mandado enemigos normalitos Que te los ha cargado Bueno, me los ha cargado todo Hace un golpe Y luego algún tocho Perfecto Atracaré el transportador Hay que tener mucho cuidado Mucho Se estrella Vaya que si se va a estrellar Se va a meter una catombe Me explota Se muere Revienta Ya verás Se va a zumbar Se va a zumbar Los controles de carga automática no responden Desactiva la gravedad de la plataforma del hangar Y coloca manualmente la efigie directamente en la parte inferior del transportador ¿Qué haga aquí? El problema es lo de Desactivar la gravedad Mira Desde luego Tiene que haber alguna forma de desactivar la Ah, vale No Tiene que haber alguna forma de desactivar la gravedad A ver Por aquí a lo mejor Tampoco llegas como tal A la zona Que toca A ver Mejor por aquí Ahí está Vale Me están dando un montón de munición de la De este arma, eh Al final La uso porque Porque es lo que hay Eh ¿Dónde ha dicho? Parece que Que va por aquí el efigie, ¿no? Ah, mira, la está ahí ¿Cuánto bebé? ¿Cuánto bebé? ¿Por qué tenéis tantos bebés? O sea ¿Por qué los trajisteis? O sea Pensaba que era por lo de los colonos Pero no O sea Porque lo de los colonos Es como minería Al fin y al cabo Entonces no Tampoco sé yo Por qué tenía que haber tanto bebé En este sitio Ya me loco, ¿sabes? Pero no sé por qué Tanto bebé al final ¡Hala, para allá! ¡Vente, paga! Bueno, la mueve con la manita Así como ¡Hala, vente, vente, vente! ¿No hay que dejarla ahí? O sea, ahí no Me refiero a Ah, ya no se mueve más Ah, vale, vale, vale La dejaremos ahí ¿No? O sea, ahora podemos Pero aquí no hay ¿Por qué no viene desde aquí? ¡Ahora, ahora, ahora! Aquí viene más despacio Vale Y ahora giramos Pero porque estamos O sea, no No habíamos Determinado al final Ah, bueno, no, no Habíamos determinado Que la efigie O sea, que sí Que los Los uniólogos Querían llevarla a la tierra Pero lo que quiere Isaac Es usarla para Usarla para que el monstruo Se quede confinado En el En el planeta Eh, no, tú no Tú, tú, tú quita de ahí Pensaba que la cabeza Iba a recibir un golpecito Ah, vale Lo mismo otra vez Hay que llevarla para allá O sea Pero aquí no hay nada, ¿no? O sea, yo imagino Que hay que meterla en la nave Hay que llevarla hasta ahí ¿No? Ahí Ahí está Y aquí sí que se automatizará La Sí Yo lo que me digas Soy un protagonista de Bueno Soy un protagonista de videojuego Tampoco puedo tener Mucha más decisión propia ¡Bichito! ¡Apéndice! Ah Allí Saliendo de zona de gravedad cero Subiendo cargamento 7, 8, 2 Voy Yo voy donde tú me dices Yo Por algún Yo ahora mismo Confío en ti Hasta la muerte Ahora mismo Tú eres mi hermano ¡Anda! ¿Te puedo pegar un tiro? ¿Ahora puedo? No dejas ¿Sabes? Es tiempo ¡Hagámoslo! El médico Espera Ah ¿Ella? Lo siento Isaac Pero bueno Pero no podía dejarte seguir con esto Supongo que debo agradecerte que encontraras la efigie Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno No sabía Es que fue el gobierno Quien empezó todo esto El planeta entero Era un gran experimento ¿La efigie? Esa Reliquia divina ¿Es falsa? Obra del ser humano Ah ¿En serio? ¿Om? 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 Lo desenterraron Lo estudiaron Y lo reprodujeron Lo trajeron a Eji 7 Y lo activaron ¿Y ya has visto los resultados? El tipo de pesadillas Sellaron el sistema Pensando que nadie se enteraría Pero entonces C.F.M. De la pata Y empieza a destrozar el planeta El experimento Seguía vivo Cain tenía razón Acerca de la agnosis colectiva La efigie la mantendría a raya Pero eso no importa ¿O sí? Ya tengo la efigie Y todo este sistema Se puede ir al infierno Si te sirve de consuelo Hiciste un gran trabajo Ya nos veremos ¿O no? Mola porque su nivel de Isaac soy Nicole Necesito tu ayuda Ayúdanos Ya Estoy Estoy en la sala de control de vuelo Date prisa Isaac Por favor Te amo Ayúdanos O sea Ahora nos está hablando La La agnosis colectiva Los monstruos Pero entonces No me van a atacar más Supongo que sí Que me van a seguir atacando Que poca personalidad Acaba teniendo este tío En fin Hace lo que le dicen Y punto De estos personajes Que Cuya investigación Es que luego Hacen lo que le dicen O sea Cuando he dicho Yo supongo que Yo supongo que Nicole Está muerta Pero entonces No tiene sentido Que Que me ataquen ¿No? A lo mejor Es que simplemente Es su naturaleza A lo mejor No sé Yo entiendo Que en realidad Nicole O sea Nicole no está Nicole está muertísima Y nos está Lo de ayúdanos Se refiere a A que ayude A esta gente Que no se lleven La efigie Imagino que Para que no mueran No Pero tú no No, si ya Mira 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 las pantallas ¿Ves? ¿Ves? No eres real No eres nada real Eres cero real Ojo Cometes un gran error Esto no ha acabado Lo estamos atrayendo Cápsula de escape lanzada Transbordador de tripulación USG 09 Repito Expulsada cápsula de escape No importa En su destino No está escapar El levo No Aquí viene Reprogramaré el transbordador Para que vayamos a la colonia Estamos muy cerca Imagino que al fin y al cabo La mente colmena esta Es capaz Simplemente Es capaz Simplemente De De saber Cómo funcionan Estos cacharros Ojalá Me dijeron Lo de cómo ver Los objetivos Una vez Y se me ha olvidado Todas las veces Espera ¿Por qué? ¿Por qué me espera? No será por esto No Ahora Dios O sea que al final Nos traiciona la señora Pero bueno Señora Cuánto botiquín No Si el conductor Es diamante Toma ya Creí que éramos amigos O sea que O sea que había que confiar En Hammond Realmente Es que es eso Muchos Muchos Pero al final No has decidido nada Tú simplemente Y lo que te digan Además como no habla Isaac Le dan cero personalidad Tú Niña No me vas a pegar Madre mía Por la que te vas a llevar Si me disparas Que te vas a llevar Está en script esto No es real En absoluto Vaya Estás haciendo lo correcto Isaac Por fin estamos juntos Que no Que no Que no Que no Que no Que no Final malo Capítulo 11 Reducionas alternativas Completado Final malo Ahí tú Jolín Qué pena Tenías que Tenías que destruir La nave Dale Ahí En el 8 Así que ya Este es el episodio de 8 Efectivamente Capítulo 12 Dead Space Espacio muerto En inglés Tiene más sentido Pero ahí lo he llamado Espacio muerto Mira estamos volviendo a la colonia Ah hemos ido a la Ya estamos en la colonia O sea Hemos vuelto a la colonia Ya La hemos devuelto Pero esto era lo que quería el doctor Mira esto Ojalá saberte el idioma Ojalá poder traducirlo Luego miraré Por curiosidad A ver si hay A ver más o menos Qué dicen Más o menos O sea Qué dicen Alguno de los De los textos Está en Google Tiene que haber Aquí Este juego Tiene muchos fans En Google Tiene que haber Algún 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 este De textos Traducidos Una base De datos Ah este es el montacargas Vale Debo suponer Que mientras esté La chica No me van a atacar Monstruos ¿No? Bueno Pero a ella la atacaron Pues que a lo mejor A ella la atacaron Simplemente para que Te creas que es Humana Simplemente es para Engañarte Puede ser ¿Cómo vas a ir Del suelo Si estaba Allá arriba? O sea Pero entonces La efigie Esta es falsa ¿No? Pero aun siendo falsa El efecto es el mismo Que es convertir A la gente En necromorfos ¿O no? O los necromorfos Son de este planeta O sea En teoría La efigia Es la que está Haciendo monstruos Eso es lo que me extraña Pero un momento Antes de eso Vamos a Arracanear Perdona Novia No me sé el nombre Ahora mismo No caigo Pero hay que Arracanear Primero Oh Mira Con el agujero En la cabeza Que si ¿La ves? ¿Ves? Que no Que no Que me estás diciendo Cosas muy raras Aquí es Sargento Newman Sector P Hemos perdido Los transbordadores Uno despegó Hace un segundo Cayó Y se estrelló En la plataforma Se llevó con él A cientos de personas Y al resto De los transbordadores Si alguien Escucha esto No atraquen No atraquen Una revista Vale Estamos ya por pillar Los últimos nodos Porque ya Diagramas No creo que vaya a haber Muchos más Vale Vamos Vender ese Mover ese Vender ese Vender ese Vender ese Vender eso Vas a usar una carga De estas En vez de venderla Mover eso Mover eso Eh El resto Ya da igual Compramos Cinco nodos Tío Nueve nodetes Ahí que podemos Mejorar Dijimos del láser Podemos mejorar Un montón de cosas Del láser Entonces al final Esto está a tope Pues mejor el láser Que va a ser una pérdida Para nada Pero Yo que sé Es que me Me echa tan Para atrás Tío Bueno En fin Me echa tan Para atrás Por lo No sé Por la cantidad De nodos Que no valen Para nada Creo que Es eso Como al final Ya da igual Eh pero bueno Quita 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 Que no Que no Que no Que no Que no Que no Ahora se he visto Que estamos tontos Al final Al final Si que había Que venir Aquí A por el Cacharro Este Vamos a hacer Vamos a hacer Un guardadito Muy Delicioso Ahí que va No No he guardado En otra No Hay más Dos Para atrás No Infierno Ya está Oh 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 Nah no sobra munición ¿Dónde está la chica? ¿Dónde ha ido? Desaparece cuando le interesa Y eso se va solo ¿Cómo vamos de munición? Uh No creo que vamos también Ahora Bueno pero porque He dejado un montón En Eh ¿Lo tengo que traer? Y a lo mejor alguien Tiene que pulsar Aquella Me veo mucho De que van a empezar Pero porque me atacan O sea O sea Para Las apariencias No sé O sea Estoy haciendo Lo que ellos quieren Que es devolverles La efigie O no quieren Devolverles Vaya hombre Estaba esto aquí O no quieren Que devuelva la efigie A lo mejor no me estoy enterando O sea Devolverle la efigie Dormirá el monstruo Pero se supone Que es lo que quiere No No lo matará Lo dormirá Eh pero bueno Lol ¿En serio? ¿Ese sí? Vaya pero dios A la esquina A la esquina estoy a salvo Vienen eh Porque hay bebés Aquí también Espera Me ha parecido ir a un A uno de las de la bola Míralo ¡Oh! Se la hemos quitado ¡Oh! Yo no he hecho eso ¡Uy! Que ha sido otro de estos ¡No! Que yo no quiero hacer eso ¡No! ¡Qué mal lo he hecho! ¡Qué mal lo he hecho! ¡Qué mal lo he hecho! Vale Ahora No Espera Eso son todos Es que estaba justo detrás Apareció justo detrás Porín Porín Está vivo Oh Me muero No me muero Pero casi Tío ¡Uf! ¡Qué mal ha ido! Hemos gastado un montón De vida Y de munición Imagino Vale Imagino que la gracia Era ir Vale 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 Ir levantando los puentes Y dejándolos parados En el aire Y entonces te los ibas Gestionando Pero lo he hecho súper mal Como total Como te dan un montón de estos Haces esto Y te lo gestas Que te gestidas el puente Así no te persiguen Pues ha ido bastante mal Pero bueno A ver Tenemos un montón De estas de vida Por ahí ¡Oh! Pero contra esos No puedes hacer nada Aquí veo un nodo Bueno Claro Pues estamos en cuarentena Eh Ah O sea Es Aquí Uf Cuántos hay Oh No Menos mal Bastante horrible Toda esta zona La verdad Ha ido mal Ha ido mal Ha ido mal Oh Bueno Básicamente Es un regalo Está todo en el suelo Como estamos Al final En general Semiconductores Eh Bueno Estos hemos ocupado Bastante El láser Es lo menos usado Pero Vamos a recargar El El este No habrá cargado Ahora De nuevo De nuevo ¿Por qué me atacan? Se supone que Que vamos de De guay ¿No? O sea No sé Somos amigos Es que me ha parecido Oírlo Ah Pero es uno De estos O dos Son dos Está vivo Tiene que estar Al otro lado Que error Más grande Cometido Tío Es que si Le pudiera dar De aquí Ahí Ese Qué mala suerte ¿No? Al final A ver Si es por ahí ¿No? Vale Vamos a dar Una vuelta Rápida Está muerto Está muerto ese Ah no ¿Ves? Me ha engañado Está vivo Míralo De nada Un montón De puertas Aquí Pero es para Seguir ¿No? Para seguir avanzando Con la Me ha ido Me ha dicho Algo A lo mejor Me ha dicho Que tengo que Venir por aquí Para establecer Algún tipo De energía O algo Y podré Seguir avanzando La La Me sale Las masticas No sé por qué Oh triple Qué guay Qué mareo ¿Por qué tantos Trozos de gente? No lo he visto Está detrás Está vivo Vamos a usar Otra arma Porque de esta Ya no me queda Claro Como al fin y al cabo Tienes que cortar Les miembros Pero disparalo Luego no merece la pena Entonces las armas Que no son Precisas No puedo Ahí Ahí sí Ya está Solo esto Ahí está Oh oh Esto echa aire Ahora me muero Si vengo aquí Oh oh Vale Pero puedo utilizar El El cinético Ahí está Jolín, sigue vivo Sigue vivo Tío, no Qué dolor O sea, qué mal Espero que sea por aquí Estoy muy mal de munición ahora Tendría que ir al almacén y pillar toda la que he ido reservando Es lo que vamos a hacer Aprovechad que tenemos aquí ¡Pero bueno! ¡Ay! Encima es Encima es de los... Encima es tochos, es versión oscura Uff, no esperaba esto, ¿eh? Es versión oscura, ¿eh? No funciona Tío, no Che, qué asco de láser Ah, ya, ya está Hacido fatal Qué asco de láser, ¿no? Jolín O sea Suelto mucho antes de que De que esté listo Ah, ya está Lo matamos haciendo eso Tenemos Un montón de Sitios cinéticos Ahora, sabiendo que no puedo Paralizarlo Ya está Lo que no puedo es meterme en medio Ya está Me vengo detrás Las da Jolín, pues ha sido bastante fácil, ¿no? Le he pegado tres tiros nada más Qué tocho es el láser Tendría que usarlo más Ahí A ver Vámonos ya Vale Agarreando Venga, Efigie Vamos a Efigie Vamos a pillar munición Que nos queda poca Y a vender semiconductores Que tenemos unos cuantos De rubí Vale De esto nada Vamos a comprar No voy a vender más botiquines Vamos a vender uno de estos Y si me compro Cuatro Cacharros más Y me voy a dar Para mi gustazo Unos de estos Unos de estos Unos de estos Y unos de estos ¿No había un metemódulos aquí? Porque me suena que había un botemódulos aquí No, no hay un metemódulos aquí Ha sido mi imaginación Debería guardar Uh, no me he quedado de esta La he usado tanto Vamos a seguir un poco con el láser A ver Del láser aún no hemos visto El disparo secundario What the fuck Ulea Ármate los machos Que viene el bofinal Tiene un montón de munición Un nodo Eso significa que mínimo Tiene que haber Un lugar más de nodos Ah, un Tengo Esperanza Mola cuando llega a las esquinas Como tiene que pararse A pensar un momento A la palla He decidido que probablemente Si que me pase el El 2 Justo al terminar este Abre la puerta Llega al efigie Ahí, que vaya con prisas Pero bueno Aquí hay un bicho grande No puedo pasar por aquí, ¿no? Ah, sí A lo mejor me electrocuto Pero bueno ¿Hay bichos? Otra vez Es que no he visto que me ha aparecido Tres Pero bueno Jolín Jolín Ah, va ¿Cómo puede ser? Pero estos no son los mismos tentáculos Que había en la nave En la nave tenía que haber otros No es el mismo bicho Jolín, que tensión Claramente ¿Me va para comerme un...? Sí ¡Uy! Hay que hacer... Ah, vale Hay que darle ahí ¿Ya o qué? ¿Me puedes entender? Pero bueno Oh, oh Ahí estás Joder Pues, pues, pues Pues tus amigos Podríais haberos quedado parados Mientras yo hacía esto Tío, total Iba a salir mal De igual forma Alerta Anclases de gravedad Y orbital desconectados Carga tectónica liberada Impacto inminente Oh, oh ¿Contra quién nos vamos a estrellar? Si estos son los colonos, ¿no? Ah Buena suerte Bueno, pues buena suerte Trae ahí movi... Ah, que la estás moviendo ¿Cómo que loco? No me crees Échate un vistazo Échale un vistazo Al vídeo de mi con Y no te encanta Se va a morir Se va a morir en el vídeo Es extraño Como una cosa tan pequeña Se va Se va a convertir en negromorfo ¿Por qué? Te amo Siempre Te amaré Este vídeo me lo ha mandado ella Y hay unos tentacuritos Ahí abajo se mueven Oh, míralo Qué guay Incluso que lo estuvo Ahí salgo Lo pasa mal Hombre, esto se sacaba razonando Ven, hasta luego El plot de este juego Se sacaba razonando Pero entonces no tendría que hacer Eh, no, dos ¿Ya no me habla, Nicole? Mejor ya no lo habla O sea, el hecho de ver la verdad Ya no Te evita que la veas Oh Habrá un último almacén Y un último Nodo sitio, ¿no? Probablemente Sí Último almacén Último nodo sitio Ah, es el de antes Ah, vale Pero ahí no había nada Entonces Vamos a hacer el último almacén A ver cuántos nodos podemos sacar Vamos a meternos Toda la munición Toda la munición que pueda Tengo un montón de medianos Eh, espera Antes que nada ¿Estoy herido? Vale, no Vale Mover 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 Eh, lleno Vale Grande Mediano 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 A ver, no me voy a morir Eso está claro Puedo vender mierdecita Vale Con esto Con esto vamos bien Con esto vamos muy bien De sobra Ah, todo esto lo tengo en la caja fuerte todavía Ah, con todos estos medianos Ah, los estaba Vale, espera Que no los estaba vendiendo Ah, vaya hombre Vale Uh, 12 nodos Uh, 12 nodos Así de gratis Podría comprar un poco de esto Pues mira, menos nodos pero ¿Por? ¿En serio? Julín, ¿cuánta munición me he comprado? Toma, pues menudo error he cometido 12 nodos ¿Cómo le he contado eso? Bueno, pues ni un solo nodo A ver si puedo comprar algo más de munición Pues lo que haya Nada más Pues nada No vamos a quedar así Vamos a Gastar los últimos nodos Y a ver el boss Que se tercia Mmm Me mejoro la vida ahora Por primera vez ¿Me va a dar? No me va a dar Para toda Ni de coñísima además 1, 2, 3 1, 2, 3 Mira, vamos a hacer 1, 2, 3 Y 4 Y ahora Con esto nos quedamos A ver Comprobación Cortadora de plasma Lista Láser Listo Cañón grande Listo Cañón láser Listo Guardadito Listo Tenemos un montón De botiquines Ahí estábamos En la 8 Esa de la 10 Ignorarla Más munición No puedo llevarla ¿No? Tengo un inventario lleno Lo tengo infestado Cuánta munición Oh oh Vaya Vaya Fácil ha sido Venga Venga Oh oh Mira El meteorito de arriba Ah Es en la piedra Vale Vemos los puntos amarillos ¿No? Uno menos Otro menos ¿En serio? ¿En serio? Lo mal es lo Pero bueno Que difícil es Es muy difícil Apuntar Me está quitando vida Si me está quitando vida No tengo mucho que hacer Vamos Que no sabe lo difícil Que es esto Ya está Ahora le quedará la panza Si ahí lo veo Ahí está Se ha cerrado A ver A ver A ver A ver Grande Espera Para ti Ahí te la has comido Es que Es que esos son Impredecibles Pero bueno Soy impedecibles Al cien por cien Se ha podido correr De un lado a otro Aún así Veo que las bombas No valen para nada En este caso O sea No le llegan Al final con el láser Vaya la ironía Hasta luego Picharro Es como una efigie En sí misma Julín Mira eso Ese PNG Eh no 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 Ah Vámonos No me fío Aún puede haber bichos Vaya Ojalá haberlo sabido Que se podía hacer así En la película de anime Se ve como sacan Ese trozo de piedra Dicen que eso El 85% mineral O 60% o así Se me hace raro Verte con cara O sea no Supongo que de alguna manera Querían Separarlo de De Halo ¿No? Ver que Que este tío Al fin y al cabo Es un humano No es un Superhéroe El jefe maestro Es un badass A la fuerza Pero este hombre Míralo Apaga 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 Stop Míralo Que desgraciado Pues no te queda Isaac Eh eh Se ha abierto La puerta de atrás Ah no Oh oh Si Que guay Que horizonte final Todo Pues ya está Dead Space Basado en Horizonte final En el que Probablemente se base El juego de rol Coriolis Estoy echando una partidita Y es básicamente Esto Pero en vez de Necromorfos Son como Son Son como Diggins Vale pues Eh Muy bien O sea Lo mejor del juego Es la ambientación Y poco más Es que lo demás Es que es muy sobresaliente O sea Es que es Es que es muy buen Es que es muy buen juego En general Porque las ideas Que tiene Las lleva con mucho cariño Y las lleva muy bien No es un shooter Al uso O sea Con 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 todas Todas las armas Ninguna es de Disparar O sea Cuando ves a un enemigo No tienes que disparar Tienes que apuntar Ahí es donde mete el miedo De que Simplemente Verte rodeado de enemigos No es apretar botones Con algunas armas Si Pero que verte rodeado de enemigos Es tener que encima apuntar Y pensar cada uno Como Como sacártelo de encima Sin que se te acerque un montón Y al principio O sea El como La atmósfera crece Como te presenta cada nuevo enemigo Para que cada uno de enemigo Sea un nuevo horror Un nuevo Joder que miedo Está súper bien Pues me ha gustado un montonazo La historia bueno Es muy Dudosa Pero es que al fin y al cabo Es como Horizonte final Es como Encuentras algo Que no tienes que encontrar Tripulación Por el 3 El 3 es como Es como malo Pero el 3 no lo tengo Y el 3 Tarda en pillarlo Pues Cuesta Cuesta bastante Y no lo rebajan Nunca El 2 lo tengo El 2 Lo tengo desde hace un montón De años El 1 no El 2 lo tenía Desde hace un montonazo El 2 desde hace menos El 1 desde hace menos El 3 no lo tengo Sé que hay DLC Sé que hay cosas No sé No sé hasta qué punto Le daré al 3 Pero bueno Lo siguiente será jugar el 2 El siguiente vídeo De este slot Va a ser el 2 Y luego creo que pararemos Luego creo que antes del 3 Vamos a hacer descanso Porque no lo tengo Básicamente Y ya cuando lo tenga Le damos Una hora Pues no No me quedaba nada Más que una hora Esta ciencia ficción Que se basa Simplemente el hecho De que Una nave espacial Abandonada Porque una nave espacial Está en mitad de la nada De hecho el juego de Coriolis Mete ese factor En De forma Como mecánica jugable Si tú viajas en el espacio Hasta Tal punto Si no encuentras un planeta Y si no te detienes A repostar O a parar A salir de un De la nave En cualquier momento Lo pasas mal Lo pasas mal O sea Te tiene eso Locura Y claustrofobia Y la claustrofobia Está como mecánica Me suena Que este juego Está basado O sea que Horizonte final Está basado en En un libro Pero es que me suena Tan Tan Perdidito Si lo miraré Por curiosidad Y si Y si eso Pues ya lo diré Cuando empiece De Space 2 Que será Nada El próximo vídeo No puedo saltar Las escenas Y como siempre Me dejo los créditos Para ver si hay Ah pues si que puedo Si que puedo Jojo Jojo Y así Traje militar Desbloqueado Aquí están Trecentes Históricos 50.000 créditos 10 nodos De energía Modo imposible Modo imposible Para jugar Otra ronda Con el tercer equipo Guarda la partida Y vuelve a cargarla Ok Pues vamos a guardarla En el 1 Bueno espera No Por si acaso Por si acaso Tuviese que volver Dios no lo quiera Vamos a guardarla Ahí Imagínate que Se me borran Todos los vídeos Y se me borran Todos los episodios Vale pues Estaría bien Pero tampoco No es esta O sea Rejugabilidad Le daría bastante Poquísima No se que te lo vayas a hacer En imposible Y tal Tiene 10 nodos Más Bueno y que Pues a lo mejor Esto a tope Eliges otro arma Bueno Sea como sea Esto termina aquí Ala pues Un saludito a todos Y hasta la próxima Adiós